Estamos de vuelta en molalab.com Y ahora vamos a ver en funcionamiento La aplicación de ejemplo que se encuentra En el curso de desarrollo de aplicaciones I-Frame para Facebook Sobre la aplicación pues lo primero Al momento de desarrollarla Quise que fuera una aplicación que fuera totalmente funcional Que fuera una aplicación atractiva De tal manera que el momento que ustedes Tengan el código Puedan distribuirla como una aplicación general Para todo el público La aplicación que se me ocurrió Fue sobre imágenes y la llamé Fotodesk y ahora vamos a ver En que consiste Primero veremos el funcionamiento de aquí en adelante Y luego veremos el código Y la explicación del mismo Así que vamos a empezar La aplicación tiene una pestaña Y esa pestaña la tenemos por ejemplo Aquí ingresada en la página de molalab Recuerden que las pestañas También las vemos en el curso Todo el material que vemos aquí lo vimos en el curso Sin embargo lo estamos ya llevando de manera práctica Así que voy a ir a las pestañas De la página de molalab Y aquí a la izquierda tengo la pestaña de Fotodesk Voy a dar clic Para abrir la pestaña Como ven Se carga automáticamente la pestaña Aquí me da un texto Dice Haz clic en me gusta Y tendrás acceso al curso Desarrollado de aplicaciones I-Frame para Facebook Y la aplicación de Fotodesk De molalab.com También tenemos aquí Un pequeño footer Y yo en este caso voy a dar clic en me gusta Al dar clic en me gusta Como ven Ya tenemos Como aquí nos lo dice Acceso a todas las funciones del Fotodesk Esta aplicación Nos permite explorar todos los álbumes E imágenes de nuestros amigos En una sola ventana Por favor nos compártanos y apóyanos Ok Para obtener el código completo Ya saben que debemos ir a Productos molalab La pestaña como ven Es muy intuitiva Sirve para que los usuarios Se hagan fans Y al momento de hacerse fans Ellos ya tienen acceso A esta parte de la pestaña Aquí los usuarios pueden Dejar comentarios O podrían por ejemplo En los links de aquí abajo Compartir Como ven Podrían compartir Sobre la aplicación O tal vez invitar a sus amigos Todo este código Lo vamos a explicar más adelante Entonces básicamente Esta es la pestaña Ahora voy a ir A la aplicación de Fotodesk Aquí tenemos el link Ir a Fotodesk Doy clic Y como ven de inicio Me pide una serie de permisos Voy a aceptarlos Y a continuación Me redirige automáticamente A la aplicación Y aquí está la aplicación Como ven es muy colorida Y vamos a Demostrar como funciona También esta Como vemos aquí Nos indica que esta es Una aplicación práctica Del uso de las tecnologías Que nos proporciona Facebook Todas estas tecnologías Las vimos en el curso Podemos ver el curso completo Desde el enlace Moldelab.com De aunar productos Ok Entonces La aplicación Desde un inicio La pensé Práctica Y la idea fue Manejar las fotos Y los álbums De los usuarios Este fue el resultado Por ejemplo Aquí tenemos los usuarios Que son básicamente Nuestros amigos Aquí está el usuario Yo Es decir El usuario logueado Y todos sus amigos Como ven aquí tenemos Toda la lista de amigos Luego tenemos aquí Los álbumes De Daniel Muela En este caso Soy yo El usuario logueado Y pues vamos A empezar a utilizarlo Ahorita vamos a verlo Más a fondo Suponiendo Yo llego a la aplicación Veo mis álbums Aquí en esta parte Y doy click Por ejemplo En el álbum De Pandy Al momento De dar click Automáticamente Como ven Se cargan las imágenes Del álbum Del lado derecho Aquí están Aquí el álbum Nos indicaba Que tenía tres imágenes Y aquí están Las tres imágenes Del álbum Suponiendo Que doy click En el álbum De Profile Pictures Voy a dar click Automáticamente Nos carga las imágenes Aquí Nos está indicando Que son las imágenes Del álbum Profile Pictures Y estas son las imágenes Bueno ahí Hasta el momento Pues como ven La aplicación Nos permite Visualizar las imágenes De una manera muy rápida Sin tener que estar Cambiando de álbum Como lo hacemos En Facebook Simplemente damos click De lado izquierdo En los álbums Por ejemplo Si yo abro una foto Doy click En esta foto Automáticamente Nos muestra La foto En tamaño completo Como ven Esto es muy muy funcional Imagínense Que ahora podemos Ver todas nuestras fotos De distintos álbumes De manera muy muy rápida Voy a dar click En otra foto Y como ven Automáticamente se carga Otra funcionalidad De la aplicación Es la siguiente Nos indica El número de likes De la foto En este caso Mi foto Tiene cero likes Y en todo caso Yo podría darle click Aquí al botón Me gusta Indicando que ahora La foto a mi me gusta Voy a dar click Como ven Se actualiza Y ahora ya tenemos Un like en la foto Lógicamente Es el like Que le acabo de dar yo Entonces de esta manera También pueden dar like Un me gusta En cualquier foto Y ahí está En todo caso Que ya no me guste la foto Es decir Que ya no quieren Que esté el like De ustedes Pueden darle click En ya no me gusta Y como ven Nos quita los likes Esto lógicamente pasa En los álbumes reales En las fotos reales Por ejemplo Puedo ver Otro de mis álbumes Aquí me muestra Las imágenes en miniatura Y las imágenes en grande En este caso Si la imagen tiene un nombre Muestro el nombre De la imagen También Solo para que verifiquen esto En este momento La foto me gusta Es del álbum Más cooler fotos Entonces yo voy a ir A mi perfil A mis álbumes Aquí estoy Voy a abrir El álbum de más cooler fotos Y voy a abrir la foto Fijan aquí abajo Me indica que esta foto me gusta Ok Ahora voy a ir a Fotodesk Y le voy a dar click aquí Al botón de Ya no me gusta la foto Se actualiza Ya no me gusta Y si vuelvo a abrir la foto Como ven Ya no me gusta Si fijan Me va a aparecer ahora El botón de like Entonces Como les digo Los likes son en las fotos Sí Entonces la aplicación Pues está muy buena Está muy práctica Le serviría a mucha gente Pero aún no es todo Yo Recuerden Tenemos aquí los amigos Entonces yo podría dar click En cualquier persona Cualquier amigo Por ejemplo Voy a dar click En el amigo Listo ojos Por ejemplo Doy click Y automáticamente Del lado izquierdo Me carga los álbumes De Listo ojos Esto fue automático Y de manera muy rápida Como vieron Entonces Funciona para cualquier usuario Para cualquier amigo Podemos explorar Sus álbumes De manera muy muy rápida Sin tener que ir a su perfil Luego a fotos Etcétera Etcétera Por ejemplo Aquí nos muestra Sus álbums Y suponiendo que yo le doy click Al álbum de San Valentín Me indica que tiene 12 imágenes Y ahí las está cargando Entonces aquí tenemos el scroll En este caso Ahí solo hay 12 imágenes Aquí están las 12 O por ejemplo Vamos a cargar ahora el álbum Esa noche yo no andaba hoy Por ejemplo De manera rápida Carga todas las miniaturas Y como ven Aquí tenemos todas las miniaturas El usuario puede ver Todas las fotos del álbum De un solo A un golpe Mediante el scroll Es muy muy intuitivo Muy fácil de utilizar Por ejemplo Si damos click en una imagen Como ven Automáticamente nos abre la imagen Funciona exactamente igual Con cualquier usuario No solo con nosotros Entonces Esa es la parte buena De la aplicación Podemos ver las fotos De cualquier persona De manera muy rápida Y de la misma manera Yo podría darle click En me gusta a esta foto Por ejemplo Voy a dar click Y ahí me indica Que ya me gusta la foto Entonces Funciona muy 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 bien Esta aplicación Es muy muy buena La pueden sacar Ustedes mismos ya Podrían agregarle cositas Claro Por ejemplo Podrían hacer que la foto Se pudiera publicar en el muro Y eso lo vemos dentro Del curso de desarrollo De aplicaciones I-Frame de MolaLab Entonces No sería Nada difícil ya Para ustedes aplicar Entonces aquí están las fotos Entonces Lo padre de esto Es que podemos ver Todos los álbumes Y de manera muy muy rápida Por ejemplo Voy a hacer click En otro Otra persona Miguel Colmenares No tiene álbums Por ejemplo Aquí no lo indica Ok Voy a hacer click En otro En otro álbum Y aquí tiene Los álbums De Snips Luján Por ejemplo ¿Sí? O en otro álbum Y aquí están Los álbums De Etna Science Por ejemplo Y ya saben Si damos click En cualquier álbum Carga las imágenes Ahí tenemos Y podríamos dar click En cualquier imagen Para verla en grande Por ejemplo Podríamos ver Cualquier otro álbum Mis mejores amigos Etcétera Etcétera Entonces es muy muy fácil De utilizar Esta es la idea De la aplicación Por eso le llamamos Fotodesk ¿Sí? Por último Tenemos aquí Un par de enlaces También ¿Sí? Entonces por ejemplo Podemos invitar A nuestros amigos A conocer la aplicación ¿Sí? Podríamos Publicar también Un mensaje En su muro Sobre la aplicación O sobre cualquier otra cosa Y pues todo esto Lo vemos dentro del curso Entonces Con esta aplicación La idea era que Los conocimientos Que adquirimos Con el curso Los aplicáramos De forma práctica ¿Sí? Y pues como ven Fue muy muy sencillo Quedó buena la aplicación Y pues espero Que les sirva también En el siguiente video Vamos a ver El código Y la explicación Del código Para que quede claro A todas las personas Que por cierto El código Fue en su mayoría Havascript Lo que la hace Tan dinámica ¿Sí? Entonces Vean el siguiente video Ahí en los videos Del curso Para ver La explicación Del código